Te vamos a decir todos los trucos para que puedas bailar de 10 Hola Melerianos y Melerianas, soy Marisa Arnowski y les doy la bienvenida a nuestro curso online de Bachata Festival Este es el video número 2 y hoy vamos a ver onditas No se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones Les cuento también que nosotros enseñamos a través del método Meler Si entraste en calor te dejo por acá un video para que lo hagas Recordá que nosotros siempre entramos en calor antes de cualquier actividad Te vamos a dejar en la cajita de descripciones un regalo para vos Así que Melerianos y Melerianas, aprovecharlo Para empezar a ver onditas lo más importante es la disociación Vamos a empezar de arriba hacia abajo Empiezo con cabeza Circular hacia la izquierda Luego hacia el otro lado Voy a seguir por los hombros Empiezo un hombro adelante y atrás Adelante y atrás Cambio Los dos circulares Hacia adelante Bien, vamos a continuar por pecho El pecho siempre cuesta más Así que vamos por todo Voy a ir pecho adelante y pecho atrás Adelante Y atrás Adelante Y atrás Adelante Y atrás Uno más Bien Cuando muevo el pecho Estamos haciendo disociación Por lo tanto no tengo que mover las otras partes de mi cuerpo Errores comunes Mover los hombros No Concentrémonos en el pecho Para que después nuestra ondita sea muy muy hermosa Entonces Pecho adelante Y pecho atrás Pecho adelante Y pecho atrás Voy a seguir por cadera A un lado Y al otro A un lado Y al otro Y ahora voy a hacer adelante y atrás ¿Sí? Adelante Y atrás Uno más Adelante Y atrás Eso Bien Una vez que entramos en calor Bien el cuerpo Y movimos parte por parte Lo que voy a hacer ahora es unir Lo que tengo que pensar en las onditas Es que va a pasar Por cada parte de mi cuerpo ¿Sí? Entonces Primero voy a arrancar Por el pecho Voy a irme hacia adelante Como hicimos en la disociación de recién Voy a ir hacia adelante con el pecho Todo el resto de mi cuerpo Se queda donde estaba No lo muevo Entonces Pecho Ahora Luego voy a ir a la panza Y el pecho se va a ir hacia atrás Panza Luego voy a ir a la pelvis Pelvis ¿Sí? Y voy a seguir yéndome hacia atrás Con el pecho Y con la panza Entonces Pecho Panza Pelvis ¿Sí? Una vez más Pecho Panza Pelvis Errores comunes De la ondita Es que Van al pecho Y luego van a la pelvis Entonces En la panza No sucede nada Y se ve cortado No se ve algo fluido Lo que tengo que pensar es Pecho Luego panza Luego pelvis ¿Sí? Si tengo Esa conciencia corporal Va a salir mucho más lindo Y fluido Entonces Una vez más Hace pecho Panza Pelvis ¿Sí? Para que la ondita tenga una terminación Lo que tenemos que hacer es Sentarnos ¿Sí? Entonces Voy a hacer pecho Panza Pelvis Y luego me voy a sentar Lo que voy a hacer es Voy a sentarme Y voy a sacar cola ¿Sí? Para que se vea con una línea más bonita todavía Lo que voy a hacer es La pierna Que está disponible Va a ser Punta Entonces Va a tener una línea más larga ¿Sí? Se va a ver una proyección de esa pierna Pecho Panza Pelvis Y me voy a sentar Y voy a marcar punta con la otra pierna ¿Sí? Muy importante tener una buena base ¿Sí? Luego Hay un montón de variaciones de onditas Pero Empecemos con una buena base Pierna derecha O pierna izquierda adelante Y la otra atrás ¿Sí? Entonces Pecho Panza Pelvis Me siento Entonces Voy a hacer nuevamente Vamos a unirlo todo Pecho Panza Pelvis Me siento Pecho Panza Pelvis Me siento Vamos a hacerlo para el otro lado Así seguimos practicando Pecho Panza Pelvis Me siento Pecho Panza Pelvis Me siento Pecho Panza Pelvis Me siento Yo siempre Yo siempre recomiendo que los brazos estén atrás sin estorbar Si están adelante Tapan la ondita Mírenlo No se ve Tengo que llevarlos hacia atrás Para que la ondita Tome protagonista tome protagonismo De abajo La puedo hacer de abajo hacia arriba ¿Cómo hacerlo? De atrás hacia adelante Entonces lo primero que voy a hacer es sentarme Me siento Entonces de acá Este es el último paso del anterior Lo que voy a hacer es para atrás Pelvis Panza Pecho Termina Me siento Pelvis Panza Pecho Quede Y Pelvis Panza Pecho Quede Al otro lado Y me siento Pelvis Panza Pecho Y Pelvis Panza Pecho Quede Si yo paso por cada lugar Mi ondita va a ser increíble Si yo me salteo No va a quedar fluido Entonces también puedo hacer ahora De arriba hacia abajo Y de abajo hacia arriba Vamos a combinar las dos ¿Sí? Empezamos con pecho Pecho Panza Pelvis Me siento Y al revés Vuelve Pelvis Panza Pecho Y vuelve Pecho Panza Pelvis Me siento Pelvis Panza Pecho Al otro lado Pecho Panza Pelvis Me siento Pelvis Panza Pecho ¿Sí? Vamos a hacerlo más fluido Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ocho Me voy a dar vueltas También lo pueden ver Del otro lado Cinco Seis Siete Y Un Dos Tres Y cuatro Cin Seis Siete Ocho Un Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Sí? Es muy importante Como dije al principio La conciencia del cuerpo Bien Ahora Vamos a hacerlo Desde un básico Yo estoy haciendo un básico Un Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Y Cuatro Cin Seis Siete Ocho Terminamos por hoy Las onditas Melerianos y melerianas Les recordamos que Damos clases Online Donde te podemos Corregir a voz Específicamente Para que te salga Increíble No te olvides De suscribirte A nuestro canal Para que te lleguen Todas las notificaciones En la cajita de descripciones Está nuestra web Y nuestras redes sociales Para que veas Todo lo que hacemos Nos vemos En el próximo video